Así es, ¿qué tal Martín? ¿Cómo va? Muy buenos días, contento, muy contento por lo que se viene y bueno, tal como borlataste después de un largo tiempo de volver al Reign, la verdad que contento y bueno, también feliz de estar en contacto con mis tierras, con mis raíces. Bien Marco, contanos un poquitito, ¿hace cuánto no peleás? ¿Cómo vienen los entrenamientos? Porque te vemos a través por ahí, que te seguimos a través de las redes, te vemos siempre trabajando mucho. Sí, sí, bueno, la última pelea fue en enero y este año fue un año que iba a pelear, que siempre estaba que peleaba, que sí, que no, que se me caía la pelea, con muchísimas trabas, pero bueno, no se pudo dar y por suerte llegó esto, que es algo muy importante, muy grande para mí, que de lograr este título me pondría entre los mejores 15 boxeadores del mundo y bueno, eso es algo que siempre estoy buscando desde el primer día que empecé a boxeo y bueno, llegó en un momento que no esperaba realmente, no esperaba, pero bueno, las cosas por algo muchas veces se dan. Bien, bien, y bueno, de cualquier manera estás en excelente estado, te venís preparando, ¿nunca, digamos, dejaste los entrenamientos? No, 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 eso sí, nunca. Como te dije hoy, si bien, bueno, se venían posponiendo varias peleas, iba a pelear, bueno, como tres peleas se me cayeron al último momento y eso, por una cosa o por otra, me mantuvo siempre entrenando en peso. La verdad que, bueno, siempre estuve, siempre estoy entrenando, me gusta, es mi trabajo, pero es mi pasión, me encanta, así que, bueno, no estuve peleando, pero siempre estuve en el gimnasio, siempre estuve entrenando, yo trabajo también dentro del gimnasio, así que estoy en contacto los siete días de la semana con el gimnasio, con el boxeo, entrenando yo, entrenando a gente, así que yo vivo dentro del gimnasio. Bien, un título medio pesado, lo decíamos, bueno, en peso, lo comentabas, estás bien, siempre estás bien en peso, contanos un poquito qué se sabe de la velada boxística y también contanos qué se sabe o qué dato tenés del rival también, ¿no? Bueno, la verdad que esto va a ser, como dije, un título muy importante para mí, estos shows que se hacen acá locales en Florida, este sábado va a haber dos títulos en juego, uno que es un título interino mundial y el otro va a ser el mío, yo soy de la pelea co-estelar, así que, nada, muy, muy, muy contento por eso, con muchísimos boxeadores de muchísima experiencia, mucha gente conocida dentro del ambiente del boxeo, mucha expectativa, más que nada por lo que se lograría en el caso de, bueno, de poder lograr el título, sería estar entre los mejores 15 del mundo, que eso es algo, para mí, muy importante y algo histórico también, ¿no? Estar entre los primeros 15 del mundo con boxeadores de la elite del boxeo, esas oportunidades no se dan todos los días. En cuanto al rival, un rival con muchísima experiencia, que peleó con boxeadores como Brian Castaño, que peleó con boxeadores como Ugas, que le ganó a Manny Pacquiao, con mucha, mucha experiencia, muchísimo rodaje, que, bueno, ya está al final de su carrera, pero no deja, si bien, no deja bien de ser, porque está en el final de su carrera, no deja bien de ser un rival muy peligroso, con mucha experiencia. No, mucha experiencia, sí, maneja bien los tiempos. Hay cual, hay cual, sí, pero bueno, me encuentra a mí en un momento en el, yo digo, en el pico de la montaña, entrenando muchísimo, con muchísima experiencia, en otra etapa de mi vida, otro Marcos, otro boxeador, dentro y fuera del ring, así que creo que, que nada, que va a ser una hermosa pelea, muy linda pelea, y bueno, yo muy contento de poder pelear con un semejante boxeador, semejante experiencia y con un semejante rodaje que él tiene. Sí, seguramente estuviste estudiando algunas de las características que por ahí te pueda presentar arriba del ring, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vas a plantear por ahí la pelea? No, bueno, él tiene muchísima experiencia, un boxeador muy calmo, muy estratégico, rápido, a este nivel son todos boxeadores completos, no se encuentran boxeadores que con muchos puntos flojos, es un boxeador completo, pero bueno, yo confío mucho en lo mío, estoy muy, muy, muy preparado, también con mucha experiencia, mucho rodaje, así que me encuentra a mí en un momento, como dije hoy, en el pico de la montaña, y bueno, creo que va a ser una pelea definitoria para mí, es una pelea que me marca, un antes y un después, una pelea que si yo gano, voy derecho a lo que yo vine a buscar acá, y bueno, también en mi primer título acá dentro de los Estados Unidos, que eso me tiene realmente contento y motivado. Sin duda, sin duda, Marco, bueno, la pelea ahora argentina se va a poder ver por ahí en alguna plataforma digital, sabemos que por ahí tenés amigos que a través de tus redes sociales también la firman, la pasan, ¿qué datos tenés sobre esto? Sí, no, hay una plataforma digital que yo estuve subiendo ahí en mis redes, que la voy a estar subiendo todos estos días, que se puede ver por ahí tranquilamente, con cámaras profesionales, con todo, de todas maneras también, yo también la voy a estar filmando por las redes sociales mías, con mi celular, pero sí, yo les dejaré saber ahí por mis redes sociales, ya he subido varios links con la aplicación, que es una aplicación, que es por teléfono, por televisión, que ahí se van a poder ver todas las peleas, así que todo el mundo, que nada, que esté prendido hoy en tele, alrededor de más o menos a las 11 de la noche, Argentina se va a estar peleando. Argentina el sábado. Hay que estar un rato antes y un rato después, por las dudas, ¿no? Por las dudas, por las dudas. Pero bueno, acá empieza las 6 de la tarde, que sería las 7 de la tarde de Argentina, empiezan las peleas, yo estaría peleando como a las 10 de acá, 11 de la noche de allá, pero bueno, nada, muy lindas peleas, muy lindas veladas, muy profesional, un show del alto nivel de boxeo, así que bueno, invito a todos los arenalenses, a toda Argentina, que se prenda la televisión, y que van a tener un nuevo campeón argentino. Marcos, bueno, por ahí cambiando un poquito de tema, ¿tenés pensado por ahí venir a la Argentina en estos días? ¿O luego a la pelea? Realmente no, no, realmente no lo tengo mucho en mis planes, porque bueno, vino mi madre, vino mi madre, vino mi padre, hasta mi padre acá, y bueno, tengo muchísimos proyectos, muchas cosas en lo personal, pero teníamos pensado ir para la fiesta, para Argentina, y con esto que vino mi madre, vino mi padre, quizás lo posponemos para el próximo año, pero igual, siempre está eso latente, está siempre latente de ir para allá, el tema, viste, que bueno, acá yo por suerte ando con muchísimo trabajo, me está yendo muy bien, estoy muy contento, con muchísimos proyectos, y por ahí, viste, dejar dos semanas, tres semanas ir para allá, para Argentina, es mucho tiempo, y ahora con la familia, con mi hija, con todo, pero bueno, nada, siempre está eso ahí, está siempre latente, quizás ahora como vino mi padre, mi madre, mi suegra, que vinieron todos para acá, medio como que se relajó un poco, vino Guido, estuvo un tiempo Guido, un amigo ahí de Hernández, con nosotros, exactamente, entonces como que ahora como que nos relajamos un poco, y bueno, yo ando como con muchísimo proyecto, muchas cosas, estoy muy contento, la verdad que me está haciendo muy bien, así que nada, muy entusiasmado. Buenísimo, y todo lo que te pasa, obviamente te lo mereces, porque sabemos el gran trabajo y el sacrificio que pones, que bueno, que decidiste inclusive irte a Estados Unidos, ciego, porque cuando te fuiste no tenías prácticamente nada, simplemente las ganas de seguir creciendo como boxeadero en tu carrera profesional. Bueno, Marcos, el mayor de los éxitos, y bueno, el apoyo también psicológico de estar con tu papá en los Estados Unidos, al menos por un tiempo, esto te da un ambión anímico especial también para lo que se viene el sábado. Un plus, sí, un plus, un plus, que esté mi viejo acá, en todo el campamento, llevándome todo, la verdad que, nada, es un plus, es un extra, y nada, muy contento, muy contento por todo, por todo como se da, me engancha, justo esta pelea es un momento muy, muy importante en mi vida, por mi hija, por muchísimas cosas que han estado pasando en todo el último tiempo, todo pasa por algo, se hizo esperar, estuve nueve meses sin pelear, que bueno, ansioso, desesperado, pero bueno, llegó esto que la verdad que es muy importante y que va a dar realmente un cambio muy, muy grande en mi carrera. Así que lo espero a todos, a que me acompañen, la verdad que las vibras, los mensajes siempre se hacen llegar, se sienten, y estoy muy agradecido a todos los arenales, a todos los argentinos, así que bueno, nada, muy preparado al 100% para este sábado, que vamos a dar todo y nos vamos a llevar el título para arenales. Bien, 11 de la noche, más o menos el sábado, otra vez por ahí, de plataformas que compartís a través de tus redes, se puede seguir la pelea, y bueno, vamos a estar todos seguramente expectante y bueno, expectante de que te vaya muy, muy bien sobre el RIM. Bien, Marcos, sabemos que estás trabajando, no te queremos quitar mucho tiempo, lo que sí queremos pactar por ahí, una entrevista para la semana próxima, luego de la pelea, así que bueno, mucha suerte, muchos éxitos, y que te lo mereces de corazón, te decimos siempre, siempre te lo digo, te lo repito, acá todo el mundo siempre pregunta por vos, Marcos, que se sabe cuando pelea, así que bueno, todos están expectantes de cómo te vas. Sí, 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 y bueno, es algo, un cariño, un amor que es mutuo, y se hace llegar, siempre lo siento, así que estoy muy agradecido, espero, bueno, volver pronto, y nada, siempre representando arenales por el mundo entero, así que muchísimas gracias a todos los arenalenses, que nada, me brindan el apoyo, me hacen sentir su cariño, y ese título es para todos ellos. Gracias, Marcos, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, saludos grandes.